Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana. Arde la ciudad, llueva en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Mil son de miles, ella está ahí. Tu vida siempre fue así. Te da y te quita por nada. Música 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 Música